El Redmi 10C se presenta como una opción asequible dentro de la amplia gama de Xiaomi. Diseñado con un enfoque en el valor, este modelo ha logrado ser uno de los favoritos entre los usuarios que buscan funcionalidad a un precio reducido. Recuerda que si quieres comprar este producto al mejor precio, te dejo un enlace en la descripción. Este dispositivo es una elección perfecta para aquellos que desean un teléfono secundario para el trabajo o para quienes no necesitan las prestaciones de un modelo de alta gama. El Redmi 10C destaca por ofrecer un rendimiento fiable y una calidad acorde a su precio, siendo en muchos aspectos superior a otros teléfonos de su rango de precio. Con una pantalla LCD de amplio tamaño y resolución HD+, ofrece una experiencia visual agradable. Su diseño es práctico, con un ligero margen en la parte inferior y un sencillo notch tipo gota. La parte trasera resalta por su doble cámara y el sensor de huellas ubicado estratégicamente. Su peso equilibrado y manejable refleja la capacidad de su batería. No está orientado principalmente a los aficionados de los videojuegos, pero su procesador Snapdragon 680 garantiza un desempeño sólido para las tareas diarias. Además, su capacidad de carga rápida es un añadido conveniente, aunque el cargador incluido es de 10 vatios. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. En cuanto a fotografía, el Redmi 10C ofrece una experiencia fotográfica básica pero efectiva. Su cámara principal se encarga de capturar los momentos esenciales, y sorprende con la capacidad de grabar videos a 1080 píxeles 30 fps, ofreciendo una calidad de grabación que supera las expectativas dada la resolución de su pantalla. Es sin duda una opción inteligente para quienes buscan equilibrio entre precio y prestaciones. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites.